A ver si... Ahí está la montaña, la montaña, ¿eh? A ver, va a ver... Después de estar tan, tan cerca del bar Siento un podía de vacío y algo que no está Ya cubrida de nubes, la suave piel Después de estar besando con la piel Confundir, pensar, amar, hablar y bien Ya no podrán ser la perro después de ver Oye el miedo si hace algo que no creer Es la alma que me gusta de tus ojos Siento un poco, no siento un poco Siento un poco, no siento un poco Y después de estar besando con la piel No es el mejor Ya te estoy preparando, la suave la vida Ya se puede ser un plano, solo besando La piel, la suave la vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y luego se puede ser abierto En la piel, el miedo se enfrentará Mínica hacia del bar Siento un podía de vacío y algo que no está La piel de nubes, la suave piel Después de estar exacto en tu vida Ya perdí, pensé amar, amar y qué Ya no podré ser eterno en tu ser Todos los ruidos hacen algo por él Es la imagen que está dentro de tu ser Solo el control, todo lo que está en tu ser Todos los que están en tu ser No eres más Ya perdí, pensé en tu ser Solo el control, todo lo que está en tu ser Solo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Siento morir a mi vacío y a mi ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Todo el control, todo lo que está en tu ser Gracias.